Muy buenas chicas de Youtube ¿Cómo están? Espero que vean un buen poquito de nuevo para el canal Esta vez de Pokémon Quetzal Random Lock y buen chico de nuevo dejamos el capítulo Anterior capítulo en el que llegamos Aquí a la ciudad Y debemos continuar donde lo Habíamos dejado Que tenemos que venir para acá Para que nos den el El visor Para poder ver los Kegler Bueno, antes que nada Bueno, primer Pokémon de ruta, obviamente, maldición Pachamp Semillitas Tiro vital, me da un poco lo mismo Perfecto Al menos así me curo harto Fidouch No sé cuál es Fidouch, pero necesito acá Ah, vale Álvaro Maldición Necesito a Álvaro de nuevo Pero Deja de estar cambiando No me va a dejar atacar No me va a dejar atacar Ah, con él sí, ¿no? No No, páate Uf Uy, gracias Ostras, 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 ostras Casi Casi me lo mata No está mal Voy a hacer un Bite Perfecto Y otro Bite Bien Y te atrapo con Superball Perfecto Ok, ¿Mote que se llevará Este Hatarin será? Vamos a ir a comentarios Recuerden que pueden dejar Su comentario Abajito Pueden dejar cualquier cosa Pueden pedir un mote Pueden dejar un mote Que deseen Da lo mismo Mote que se llevará Este Pokémon será Hosh Hosh Maldición Hosh Bien Ok Ok, vamos a avanzar rápidamente No más No quiero luchar con nadie Así que Quiero hacer esto Vale, ¿Qué clon? Aquí atrapé Piplu Bueno, igual no No podría atraparte Así que Deadmon Perfecto Ok, me da lo El escape No, el debo en escape Eso mismo Se va en Latias Creo haberlo visto Y podemos entrar Al gimnasio Y al mismo tiempo Pokémon derruta Así que Si me deja luchar contra él Es Pokémon derruta Ay, no Pensé que era Pokémon derruta Bueno, vamos Vamos a entrarnos Acá había algo, ¿No? Pensé que iba a haber algo Ok Ok Sé que hay una manera De esquivar todo Lo cual es Así Este ya no Este, esta batalla Ya es obligatoria Y Antonio ¿Podrá sobrevivir? Si se sobrevivió Vamos Batalla doble obligatoria Creo que es la única obligatoria De este gimnasio Perfecto Para ti Y para ti Prefiero ir por el Opuni ¡Exacto! Para ti Y para ti Bueno Da un poco lo mismo Bien Crítico Mejor todavía Porque así al menos ataco al Volbit Ok Se cura Mientras no me ataque estamos bien ¡Ostras! Ok, lo mate Lo mate Queda el puro Volbit Para el nivel 36 Se evoluciona Eh Y vamos a sacar a Rojas Ok Firefan ¿Cómo que hizo doble protec? No sé, pero bueno Uff Perfecto, perfecto Antonio tengo que cambiarlo ya Algo en el nivel 36 La Witcher La Witcher Tareado oscuro Uff No te ataques, no te ataques, no te ataques No te ataques Bueno Lo voy a cambiar simplemente por si acaso La verdad Dodo al menos para ver si sube al nivel 36 Lo cual no creo pero Bueno Perfecto Y Pimplup Bueno Pimplup Está evolucionando Chicos Tenemos un Empollon No saben lo feliz que me hace esto ¿Aprende algo? Aquajet Le voy a quitar Yo creo que le voy a quitar tacleada Oh Buble Es que Brin es mejor Porque si tiene menos vida Aparte de la habilidad Va a pegar más Perfecto Nos vamos a regresar por aquí Perfecto Vamos a curar y luchamos contra la líder Porque hasta el momento estamos bien y por poco ¿Cuántas vidas se quedaron? 48, 25 y 50 Ok Listo Curamos y tenemos todo pero todo listo O sea Uy No quería entrar aquí Que no quería entrar aquí Como yo digo O sea como yo recuerdo Es la única batalla obligatoria que debo hacer Exacto Bien Por acá, por acá, por acá Ah, maldición Muévete bien Para acá Y Es Ahí Quiero ver algo Ah, vale Creo que esta batalla también es obligatoria A no ser que la haga bien Es que debo subir este Para pasar Con lo cual debo mover este Para poder regresarlo También es obligatoria esta batalla Bueno, es solo un Pokémon mejor Lo que no me gusta es exactamente eso Que... Me pegó mucho No gracias No sé que hacía Pero espero que no sea bueno ¿Sabes algo? Ni siquiera sé por qué voy a avanzar Bueno, ya sé por qué voy a avanzar Para no tener que regresarme por completo Para no tener que regresarme por completo Me regreso por aquí Curo Y ahora sí líder de gimnasio Así que... Vamos a ir... Pero por favor deja de meterte en lugares que no quiero que entres Vamos a ir rápidamente entonces Entonces... Curamos aquí Perfecto Y... Estamos listos Todos mis Pokémon al nivel máximo Bueno, no al nivel máximo Pero sí en su fase final Dylan sigue siendo el Pokémon con menos vida Interesante Pero bueno... No, por aquí no ¿Por qué? ¿Por acá? ¿Por acá? Eh... Acá Perfecto Aquí, aquí, aquí Este gimnasio me lo sé de memoria, amigo O sea... Sé al tiro por donde hay que pasar Hago así Hago así Hago así Me había equivocado O sea... Me sé el puzzle por completo Sé cuando tengo que luchar y cuando no Ok... ¿Con qué vamos a empezar? Yo digo que empecemos con Antonio Para poder plantar las semillas Y así estarnos curando Pero también depende de muchas cosas Repito, se me escuchará bien Ahí yo creo, ¿no? A ver... Ahí, ahí... Sí, 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 sí Bueno... Rojas y Fran... Y algo... Bueno, es que todos menos dos dos Bueno... Todos menos dos dos son buenos Ese es el problema Bueno, vamos a luchar Rápidamente contra... Alana Bueno, Winona Como se dice acá Vamos a ver qué es lo que nos sacan Y esperemos Esperemos Que sean cosas fáciles Raboot Maldición Semillas Ok, se sube la velocidad Me da un poco lo mismo Simplemente creo las semillas Para ir a quitarle vida ya Y... Vamos a sacar a Fran Porque es neutro Sí, va a ser más rápido Pero... Es ataque neutro Además me recupero la vida Así que... Vamos a hacer... Brain Tiene el libero Más encima Ostras Dylan El... Exacto Doble King no me va a meter mucho Y me curé toda la vida gracias a los... Bien, 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 bien No me podía esperar que tuviera libero No me podía esperar que tuviera libero Sneasel Vamos con Antonio Y me acabo de confundir porque... Pensé que Sneasel era el agua hielo, no el hielo puro Perfecto Perfecto Ay, buen, no me va a quitar mucho Me va a bajar más la velocidad Más que... Meterme daño Perfecto Muna Vamos con rojas Es psíquico ¡Lariado oscuro! Ostras ¿Se quedó un PSM estás? Bueno, hiperpoción Bueno, ya lo mato ¡Ja, ja! La hiperpoción nos lo curó por completo Perfecto Absol Siniestro Siniestro Pero vamos con Dowdow Nivel 37 Nivel 37 Vamos a bajar el ataque primero Pongo uno más Bien Vamos con Álvaro Chevy Slam A ver cuánto le quita Perfecto ¡Me hizo crítico! No me lo puedo creer ¡Me hizo crítico! Velocidad Necesito velocidad No puedo creer que me hizo crítico Necesito a Dylan con... Con beso drenaje No me mates, 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 bien, bien, bien No puedo creer que me hizo crítico Antonio nivel 37 Pansage Es el planta, ¿no? Es el planta Tormento me da lo mismo ¡Pafuera! La vencimos al fin No puedo creer que perdimos un Pokémon Ok, me da lo mismo lo que me de... Pillotita No me lo puedo creer, la verdad Maldición Sin el crítico no me mataba, sin el crítico no me mataba, si le había bajado el ataque Le había bajado el ataque, el crítico no me mataba Maldición Podría traer a Lautaro Los puedo subir de nivel para ver que tal Porque al menos así ya... luchan o tengo? ¿Tú eres lucha? Lucha Pero no tengo un psíquico De por... Ah, bueno, sí ¡Eh! ¡Uh! Se sube el ataque y se baja el ataque especial y eso que es físico ¡Muy buena! No me gusta que tenga calma y ni esto Pero no está mal Bueno, te voy a subir de nivel y todo Y vamos a ver que tal Eh... Bueno, capítulo cortito Necesito que sea corto porque tengo que hacer cosas Así que... Bueno, lo voy a estar dejando por aquí Próximo capítulo va a ser más largo Y ahora sí voy a actualizar el layout, se los prometo Así que... Bueno chicos, espero que les haya gustado darle like, suscribirse más Dar a la campanita para que YouTube siempre pro se platifique ¡Nos vemos en otra! ¡Hasta la otra! ¡Bye, bye!